¿Quieres salvarlas? Léelo y a un alma reclamas, al Padre generoso, ora y a muchas almas sanas. Tu donación, una misa para aquella tan amada. Saludos a las personas de la Misión Rúa en el mundo entero y a aquellos que quizás por primera vez ven estos videos y el Espíritu Santo les está haciendo un llamado. Y por ahí yo creo que va. Mi nombre es Emanuel Soto. Soy de Puerto Rico. Hace ya unos cinco o seis años me mudé a los Estados Unidos, donde tengo parte de mi familia. Y nací en una familia católica práctica. Nací de unos padres muy fervorosos en la fe católica. Y yo creo que a muchos nos puede pasar que la base está ahí, los cimientos están, pero llega un momento, juventud, universidad y perdemos un poco ese contacto de Jesús. Sabemos que está temeroso de él, porque tenemos base, porque tenemos fe, pero estamos muy lejos de él. Esa fue mi juventud. Luego de eso, una vida profesional, pero fue una vida más de trabajo, de negocio propio y con mucha amplitud al pecado. Y de todo hice un poco. De todo un poquito. Yo diría que la parte más afectada en eso fue la parte de la lucuria. Y yo diría que como un pecado lleva al otro, pues te llega entonces lo que es la soberbia y te llega ese yo lo puedo por mí mismo. Y todavía lucho con eso. Al día de hoy, lucho con eso todavía. Trato de no transmitirle eso a mis hijos, pero es una lucha diaria, es una cruz diaria. Esa parte de la soberbia. Yo vengo a los Estados Unidos casado con mi esposa, mis dos niños. Y ya el matrimonio venía trayendo unos ciertos problemas. Y ya en Estados Unidos se complican un poco más. Entonces tomamos la decisión de separarnos. Y por el bien de nosotros y de la familia, de los niños, ¿verdad? No ver a papi y mami tanto tiempo en discusiones y demás. Y poco a poco ya yo vengo de una conversión en ese lapso de tiempo donde hago unos retiros y demás. Y hay muchos dones y carismas que se me dan. Entonces yo recuerdo que en una ocasión dije, mire, soy como un mecánico. Tengo muchas herramientas, pero no sé usarlas. Entonces siempre me decían, deja que el Espíritu Santo te guíe y el Espíritu Santo te guiará. Te dirá cómo usarla. Bueno, al día de hoy a veces no sé usarlas, pero algunas las pongo en práctica ya. Como le decía, mis dos niños, pues ellos, uno trata de transmitirle todo esto de la fe de una forma, diríamos, pasiva, suave, pero a la vez que tengan compromiso, ¿verdad? Sin quizás asfixiarlos. Son niños todavía. Pero reta, es retante, porque el mundo es otra cosa. Entonces papi vive en una casa solo. Los niños comparten con papi en la casa, pero es una casa de oración. Es una casa donde el cuarto de papi tiene una pequeña área de oración donde hay imágenes, donde hay crucifijo, donde hay incienso, donde hay varias Biblias y demás. Bueno, como parte de esa conversión, pertenezco a un movimiento, se llama Movimiento Misioneros Hijos de María. Y dentro de ese movimiento, pues me ha tocado en ocasiones hacer la reflexión o prédica. Entonces, uno tiene que vivir tal y como Dios lo pide, en oración, en rosario, en eucaristía, confesión y adoración. Porque si no, el Espíritu Santo puede trabajar el Espíritu Santo, pero yo no sería tan utilizado. Conozco de Misión Rúa porque estamos en plena pandemia. Estamos todos encerrados. En esa ocasión estaba viviendo con mi hermana, su esposo. Y es curioso porque me dice, mira, hay un ayuno. Me gustaría que lo hagas conmigo. 40 días a pan y agua. No, 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 no. Pídeme otra cosa a mi hermana. Pídeme cualquier cosa, pero eso no es humano. Eso no es humano. Ella es muy sabia, muy astuta. Lo dejo así. Yo diría como a la semana siguiente, volvió y lo comentó. Y eso fue como en el 2020, que estábamos en pleno lockdown, estaba todo el mundo en la casa. Entonces, yo lo tomé como un reto para probarme a mí mismo, por mi soberbia, para probar que puedo hacerlo. Y no había otra cosa que hacer. Era despertar, estar en la casa y dormir. No había otra cosa que hacer. Entonces, lo tomé así. Recuerdo que esas misas del padre, yo las veía y decía, Dios mío, pero ¿cuándo él va a terminar? O sea, porque se terminó la misa y entonces ahora vamos con la novena, ahora vamos con la oración, ahora vamos con los 100 reikings. O sea, ¿cuándo esto va a terminar? Ok, así empezó todo en mi primer ayuno y yo diría que lo viví más light de como debió haber sido. Ok, continuó mi vida normal, volvemos más o menos a la vida normal después del COVID. Continúo trabajando, continuo mi misma vida haciendo prédicas, trabajando en la iglesia y demás. Pero de ayuno, nada más. ¿Qué sucede? Otra vez mi hermana me dice, hay un viaje a Dierrasanta. Ella acababa de llegar de Međugorje y me dice, vamos. Y digo, mira, yo económicamente no voy a poder. No, no, vamos, no te preocupes. Dios sabrá. Ok, me convenció, vamos. Yo, mi trabajo aquí en los Estados Unidos es trabajar en una universidad y nos hacían en ese entonces pruebas semanales, luego quincenales, pero había que hacerse pruebas semanales de COVID. Y yo tenía un récord como de unas 78 pruebas negativas. Y nunca había tenido síntomas ni nada. Estoy en New York, cojo mi avión, no me estoy sintiendo muy bien, llego a Israel, a Tel Aviv y doy positivo al COVID. De 12 días que era la peregrinación, yo estuve 10 días en una habitación de un monasterio, o fue un monasterio, que no había televisión, no había radio. Tú abrías la ventana y la ventana daba para otro extremo del hotel que era otra habitación. O sea, no tenías nada que ver, no tenías nada que hacer. Solamente tenías dos camas, un escritorio, una mesa de noche y un baño. Yo lo tomé al principio y dije, bueno, venimos con la misión Rúa en la Divina Voluntad. Primera noche, un poco de fiebre, normal, segundo día, mejor, tercer día me sentía mucho mejor. Y el padre comienza a visitarme, el padre Claudio comienza a visitarme la habitación. Yo, padre, si un paciente en COVID, por favor, quédese fuera. Y ese hombre, yo no sé, no, 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 es de otro material. Y venía y me traía la Eucaristía diariamente. Salgo mi décimo día, salgo de la habitación, con cierta libertad, ¿verdad? Y ya todo el mundo se estaba despidiendo para regresar a sus países. Y yo como que, ok, ¿ahora es que comenzamos? No, ya todo el mundo se iba. Y yo, cuando tú vives este tipo de conversión y tú te vas en la voluntad de Dios, tú lo dices a veces de la boca para afuera. Pero aquí dentro, y aquí, todavía eres tú, en carne. No es otra persona, sigues siendo tú, un pecador más. Es lo que soy. Y ya como el quinto día, ya lo de la divina voluntad, como que ya no me estaba gustando. Yo invertí un dinero, yo veo fotos, todo el mundo. Yo bromeo con eso, porque yo veo muchas fotos de ese evento. Y parece que soy yo el que tomo la foto. No estoy en ninguna foto. Estoy allí, pero no estoy. Y aún así, renegando un poco, pero la divina voluntad, en oración, haciendo mucha penitencia en ese momento, ofreciendo. Cuando salgo, como le digo, todo el mundo está despidiéndose y llega a mí un ataque de pánico. De muchos años, no lo vivía. Y yo me quería regresar a los Estados Unidos, no quería saber nada más del viaje, yo me quería regresar. Antes de eso, un día antes, acompaño, yo diría que a la última peregrinación, fuimos a la Gruta de la Leche, y yo tenía mucho mal humor, pero mucho mal humor. Yo mismo no me entendía. Y me asignaron una labor de ayudar a dos personas en el lugar. Entonces, como que más incómodo, ¿verdad? Me sentía. Luego de eso, visitamos un hogar, y en ese hogar de personas menos válidas, las monjitas están dando una explicación de cómo se hace, cómo se vive, cómo es la caridad, porque viven de plena caridad. Y yo tengo una liberación, y comienzo a vomitar. No sé ni qué vomité, pero no paraba de vomitar. Era mucho vómito, mucho vómito, mucho vómito. Luego me di cuenta que estaba vomitando en un alero de la casa, en una parte de la casa alta, y no me daba cuenta. O sea, yo vomité hacia abajo, y abajo era el laundry. Yo vomité todo lo que había en un tendedero. Pero las pobres monjitas me dijeron, no se preocupen, esos son como pajaritos. Hicieron gracias ahí, no se preocupen. Y yo avergonzado, porque había dañado mucha ropa de esa gente. Salgo de ahí, totalmente anuladado. El padre me dice, es una liberación. Y yo que no. No, yo soy un hombre de oración, yo soy un hombre de comunión, yo soy un hombre santísimo. Yo predico, no puedo haber visto una liberación en mí. Tiene que ser un ataque de pánico nuevamente. Así me quedé. Otra vez, renegando. Salgo de ese evento, llego al hotel, no quiero salir, nada más del hotel. Quiero quedarme ahí. Era mi refugio. Y el mismo padre, después me enteré que el mismo padre dijo, no, él va a salir, y va a salir. Bueno, cuento largo corto. Yo era un vegetariano. Era, mi dieta era todo excepto carnes, nada de ave, nada de pescado, nada, nada animal. Y el padre dice, me pregunta por qué. Yo soy vegetariano. Yo le contesto y él me dice, usted no ve la soberbia, ¿qué es eso? Y me desarmó. Me quitó todo el caparazón metálico que uno cargaba, me lo quitó. Y no supe qué decir, no tenía nada que decir. Estamos viajando en un van y me vuelve un ataque de pánico. Yo le digo, padre, me está dando un ataque de pánico ahora a mí. Él me dice, sí, lo sé. Yo caí en descanso. Él caía en descanso y yo en pánico. Y yo, pero Dios, ¿cómo es esto? Él que me puede ayudar está en descanso en el espíritu. Entonces, no lo entendía, pero volvemos a la voluntad de Dios. Ahí nos vamos. El padre finaliza el tiempo que va a estar en Israel, regresa con su gente a Medjugorje y me quedo mi hermana, el guía turístico y yo. Y el padre dice, mira, Manuel, tú vas a comer carne mañana. Y yo, yo que no y él que sí. Y yo que no, él que sí. Yo pensé que era broma. Yo dije, eso no se lo van a recordar. Yo cuando probaba algo de comida que tenía algo de carne, me envenenaba. Yo era un, me mareaba, vomitaba, bueno, era un desastre. Y estamos en almuerzo y el padre llama al guía turístico y dice, ¿sabes qué? Hoy el evangelio habla de que Jesús comió pescado. Emanuel va a comer pescado hoy. Sí, él está aquí al lado mío. Yo se lo voy a decir, padre. Y yo dije, no, no, no me digas que es el padre con la idea de comer. Era el padre Claudio con la idea de que yo comiera carne. Y así comencé a cambiar mi vida de aquel caparazón pesadísimo, de aquella vida rígida, que no te hace feliz. O sea, tú no eres feliz. Tú crees que eres feliz. Tú no estás viviendo en felicidad. Tú estás viviendo un confort zone que tú mismo creaste. Ok. Hago, hago. Dios tiene la palabra y el sacerdote. Yo he aprendido que uno tiene que ser totalmente obediente a un sacerdote. Y yo dije, Dios está hablando aquí y yo me tengo que someter. Comí pescado. El segundo día él volvió a llamar. Mira, el evangelio habla de pescado. Emanuel va a comer pescado. El tercer día el evangelio hablaba de pescado. Y ahí fue el día turístico que dijo, no, él va a comer hoy ave. Va a comer pollo. Y yo dije, no, pero que tú no dan a mafia. Tú un complot que tienen contra mí. O sea, el padre dice una cosa y ahora el guía también dice otra. Y mi hermana apoyándolo. Sí, claro. Él va a comer hoy carne. Ok. Comí pollo. Bueno, al fin y al cabo. Lo más que yo quería comer era cordero porque yo veía a la gente comiendo cordero y era un sabor y un olor tan rico. Y yo dije, bueno, lo probé, me lo comí. No me pasó absolutamente nada. Nada. Eso fue un regalo de Dios. Haber estado ahí físicamente con el padre, con su gente. Yo caía en pánico. Me ungían con aceite. Hacíamos oración. Casi no se hablaba. Era pura oración, puro rezo todo el tiempo. Y uno no se quiere ir de ahí. O sea, lo que uno está viviendo es tan feliz que uno no se quiere ir de ahí. Y fue difícil. Fue difícil despedirse. Fue difícil salir de ahí, de ese lugar de Israel, porque tú sabes que Jesús caminó ahí. Jesús hizo los milagros ahí. Jesús fue crucificado y resucitó ahí. O sea, es ahí donde uno pertenece. Yo nací en Puerto Rico, pero no sé por qué. Supone que yo sea de Israel. Bueno. Broma. Ya este segundo ayuno, el padre llama a mi misma hermana y le dice, ¿sabes qué? Emanuel, voy a comenzar el ayuno contigo. Mi hermana me pasa la información. Me dice, el padre Claudio llamo. Y va a empezar, va a empezar el ayuno conmigo. No. Eso fue como en enero o diciembre. Y yo sí, 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 sí. Pero no, no. Por dentro, no, 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 no. Y llegó el tiempo de la cuarema. Me dice la persona que me da los temas a predicar. Me dice, Emanuel, el próximo miércoles vas a predicar tú y te corresponde el tema del ayuno. Tenemos un sacerdote aquí en New Jersey que hace ayuno con la misión Rúa. Y él pide que hablemos de ese tema. Y yo dije, ok, me toca a mí predicar de eso. Y prediqué. Uno como persona, como humano, como los dones que Dios le ha dado a uno, pero uno sigue dudando de lo que Dios pone en uno. Yo siempre que termino una predica me voy, soy el primero en irme, para que nadie halague, para que nadie me diga nada y me voy. A los par de días me llama la persona encargada y me dice, mira, Emanuel, quiero decirte que tenemos una lista de personas que me están llamando que quieren ayunar. Y ya somos muchos. Ya el padre se enteró y ya vamos a comenzar el ayuno el miércoles de ceniza. Y ya yo venía coqueteando con la idea y yo estaba decidido a empezar el miércoles de ceniza. Comiencé mi ayuno. Yo trabajo en una universidad, pero no soy un profesor. O sea, no estoy en una oficina. Yo tengo que trabajar en el campo, en la jardinería, en el paisajismo. El trabajo es físico. No es trabajo delicado. Es un trabajo físico fuerte. Pero no te dé miedo si te invitan a ayunar o si Dios te está llamando a ayunar. Yo diría que el primero dos días fue un poco, me sentí un poco débil. Pero los otros 38 días o más, los pasé lleno de energía. Y lo había vivido anteriormente, en mi primer ayuno. Y trabajaba, nadie se daba cuenta que estaba ayunando. Nadie percataba de que yo tenía algo diferente al comer. Y había pedido esa gracia anterior de que nadie me viera. Bueno. ¿Qué me hace el ayuno? El ayuno hace que Manuel rompa sus esquemas y empiece a dar caridad. Siempre veía a unos hombres, entiendo que son adictos a drogas, y los veía entre un semáforo y otro, en la luz y otra, en el tránsito. Y de cuando en vez yo le hacía alguna caridad, pero ahora lo hacía con una conciencia diferente. Y casualmente un día los veo, veo solamente el hombre. Cuando entro al supermercado, veo a la muchacha, que también está con él. Y yo le digo, mira, esto que está aquí en el tarito de compras para ustedes. Y ella como que, mirándome como, ¿qué? O sea, ¿quién tú eres? ¿Por qué tú me vas a traer comida? ¿De dónde? Entonces, ella me dice, ¿por qué? Y yo le digo, bueno, todo esto en inglés. Y ella me dice, pues, muchas gracias, acompáñame. Y me llevó a un área de supermercado. Ella había escondido un cake, un pedazo como de un postre. Lo había escondido en un lugar. Y prácticamente se lo robó, porque se lo comió y no lo pagó. Pero lo trajo conmigo para pagarlo. Entonces, esa fue la primera enseñanza que ella me dio a mí. O sea, ella me está evangelizando a mí. Esto es por el ayuno. Esto no es por otra cosa. Porque Manuel por sí solo no hace la caridad. El ayuno me empujó a hacer la caridad. Ella me está evangelizando a mí. Yo le digo, pero ustedes no van a comer solamente el pollo y el postre. Oh, sí. Escoge algo más. Volvimos, fuimos, compró pan. Me gusta la mantequilla de maní. Ok, vamos a la mantequilla de maní. He comprado mantequilla de maní. Me dice, y yo le digo, pero no van a tomar algo. No, no, tenemos agua. Pero a él le gusta mucho la Coca-Cola. Y me dijo, vamos a comprarla de esta Coca-Cola porque cuesta un dólar. Y así sale más económico. O sea, ella me dio tres enseñanzas. Una mujer homeless, quizás adicta, quizás enferma. Ella me está evangelizando a mí. La persona que nos va a cobrar sabe, porque son personas que siempre están cerca de su mercado. Y ella me mira. Y yo sigo pasando las cosas de comprar. A todo esto no había cogido nada para mí todavía. Y pago. Y cuando vamos a pasar el cake que ella se había comido, la señora me mira como, ¿really? O sea, ¿tú vas a pagar por algo que ella se comió ya? Solamente me lo dijo en la mirada. Mi corazón no podía decir no. Ella se fue, ya no hay bendiciones. Dios te bendiga, de verdad. Se fue. Yo seguí haciendo mi compra. Usé otro cajero. No giro nada de alargo. Y me voy. Pero sigo siendo el hombre soberbio. Y yo, deja pasar por donde están ellos. Porque yo quiero ver si ellos venden la comida o realmente la usan. Y en el empaque que habían llevado toda la comida, estaba en la acera de la carretera. Él estaba allí y ella parece que estaba allá en un área verde comiendo de lo que habíamos comprado para ellos. Eso es una cosa de 30 minutos que sucedió y me impactó mi vida para siempre. Eso hace el ayuno en uno. Tú sales de tus parámetros. Tú sales de tu comfort zone. Tú sales de lo que tú crees que tienes en control. De lo que no. A esto, Emanuel, no lo someten. Es Dios el que te lleva. Él no te somete. Él te lleva. Es como el vinagre de la carne. Se ablanda. Él te ablanda y te lleva. Sanaciones. Miren. Quizás han ocurrido sanaciones que yo todavía no sé. Porque las sanaciones a veces no son las que uno puede palpar en el momento. Quizás yo iba a ser un paciente diabético y quizás el Señor me sanó. Quizás yo iba a morir en un accidente de tránsito y el Señor lo evitó con ese ayuno. Al día de hoy no le puedo decir que tengo una sanación. Pero de que el Señor me regala cosas y me ha regalado cosas y me regaló cosas ahí para el futuro. No me cabe duda. Y tampoco le quepa duda a ustedes que están escuchando. Porque si lo hizo conmigo, un hombre pecador, lo va a hacer con cualquiera otro. ¿Cómo uno se siente luego de un ayuno? Tú te sientes un poco más en paz. Tú te sientes relajado, en calma. Hay cosas fuertes. En el ayuno, mucha gente, yo he escuchado testimonios que las pasan súper, súper fuerte. Y otras personas que las pasan casi en el cielo. Pues yo tenía de las dos. Yo me iba al Santísimo, a misa, y yo estaba en el cielo. Pero yo llegaba, tocaba el mundo y me daban, por todos lados me daban un golpe. Y algo muy fuerte. Ya yo estoy durmiendo. Suena mi timbre de la puerta. Veo por el celular la cámara y veo que es la policía. Entonces, a eso uno le niega la puerta. Abro la puerta. Y sí, es un policía. Dice, ¿Emanuel Soto? Sí. Sus documentos del divorcio. Que pases buenas noches. Y yo, no. ¿Por qué? ¿Para qué me mandas esto ahora, Dios? ¿Y me quitas la paz? Traté de calmarme lo más que pude. Volví a la cama. Dormí. Al otro día, revisé los documentos. Me dio mucho coraje. Me dio mucho, mucho coraje. Y estaba en ayuno. Estaba en el ayuno. Si no hubiese estado en el ayuno, quizás yo le digo muchas cosas al hombre de policía. Quizás yo llamo a mi exesposa y le digo muchas cosas de las cuales me hubiese arrepentido muchas veces. Y hubiese quizás dañado a la madre de mis hijos. Pero la relación entre ella y yo, que es para toda la vida porque tenemos hijos en común. Y eso no es el caritativo. Eso no es lo que pide Dios en un ayunante. Pues todo eso te la da el ayuno. Todas esas gracias te la da el ayuno. La oración y la caridad. La eucaristía. Es una fuerza inexplicable. Inhumana. Y toleras esas cosas. Las toleras. O sea, yo le entregué mis documentos al abogado y le dije, mira, ahí están esos documentos, te los entrego, te se encarga porque ese es el trabajo, no es el mío. Me fui de la oficina, él se encargará de cómo contestar eso. Yo no era así. Yo tenía que estar en la oficina del abogado, que él escribiera lo que yo iba a decir y que casi yo era el abogado y él era el secretario. Él se encarga de eso. ¿Cómo yo veo mi vida? Sigo siendo Emanuel Soto, pecador. Pero con una conciencia de lo que es el pecado. Que no te deja en paz. Tú no vuelves a pecar sin que te quite la paz. Cuando pecas, quieres que inmediatamente te consiga de un sacerdote para confesarte. Te da dolor en el corazón, remordimiento. Eso lo hace el ayuno. Mi vida después del ayuno tiene más fuerza, más tolerancia. Trato de ponerme en práctica de que San José haga el trabajo de ser padre, porque yo no sé ser padre. Pero él, él sí. Él fue un padre perfecto, humilde. Y me estoy consagrando a San José. Eso fue algo del ayuno, un regalo del ayuno. Yo estoy trabajando el día que celebramos San José. Y estamos en la parroquia repartiendo comida a la gente que está celebrando, San José. Y recibo una llamada, un texto. Y me dice, Emanuel, ¿cómo está usted? Esto y lo otro. Me alegra mucho verlo, saberlo a usted. Y sepa que yo siempre estoy orando por usted. Que bueno, gracias. Dios la bendiga. Me encanta recibir esos mensajes y demás. No paro ahí. Me devuelvo un segundo mensaje. ¿Usted sabe algún sagrado a San José? ¿Qué? Yo no sabía que existía una consagración a San José. Yo me he consagrado a Virgen María. Yo he hecho renovación de mi consagración anualmente. Pero de San José yo ni sabía que había una consagración. Ella me dice, este link es buenísimo. Escúchelo y consagrese. Porque yo oro por usted hace siete años. Ella lleva orando por mí a San José. Desde que ella me conoció en el primer retiro. Y yo dije, esto no, esto no viene de ella, esto viene de Dios. Y comencé a hacer la consagración a San José. O sea, yo le estoy diciendo por encima las cosas que yo recuerdo porque soy de una mente corta. Y lo que el Espíritu Santo pone ahí en el momento. Pero todos esos son ejemplos y más hay para hablar. Horas para hablar de lo que hace el ayuno en uno. Si eres mariano, vas a aprender cómo amar a la madre más. Si rezas el rosario, lo vas a rezar con gozo. Si rezabas uno, quizás vas a rezar dos o tres. Si no eras de Eucaristía, Dios te va a llevar a la Eucaristía. Si tu vida está en totalmente desorden y descontrol, Dios te va a poner todo en control. Si no eres feliz, Dios te está llamando. Y en el ayuno te vacías y te llenas de él. Me dirijo a los hombres. Las mujeres son más sabias que nosotros. Son más atentas. Sienten, ven, saborean las cosas de Dios rápidas. Nunca dicen no. Nosotros somos los tercos. A ti me dirijo. Di sí. Si estás viendo este video, casualmente lo viste ahí, Diosalidades, lo estás viendo en YouTube por algo, Dios te está diciendo algo. Atrévete a decir sí. No es una locura. No te mueres de hambre. No te debilitas. No se te cae el pelo. Yo sigo teniendo el pelo blanco. Sigo teniendo las mismas ojeras. Sigo teniendo dientes. Tengo manos. Tengo dedos. Tengo uñas. No me pasó absolutamente nada en mis dos ayunas. Y sigo siendo un ser humano como cualquiera otro. ¿Ok? Es una invitación. Y me gustaría finalizar esto como yo creo que debimos haber empezado. Con una pequeña oración. Espíritu Santo. Acudimos a ti en tu presencia. En estos momentos tan especiales que estamos viviendo en nuestra fe católica. Ha resucitado el Hijo de Dios. El Rey. El Maestro. Ese que trae la paz. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Trae a los pies. De tu amado Jesucristo. A más hombres ayunantes. Más hombres que acepten. El llamado. A la santidad. A ti Madre Santísima. Tú eres la mujer que derrite corazones con tu mirada y tu tacto. No hay una mujer perfecta como tú. Trae a tus hijos. Al ayuno. Búscalos. Tráelos de donde tengas que traerlos. Haz lo que tengas que hacer. Pero yo sé que tu intercesión. Nada. Se priva cuando tú lo pides. A ti Espíritu Santo. A ti Jesús. A ti Virgen Santísima. Te consagro mi vida. Te consagro a las personas que escucharán esto. Y a esos hombres que sientan la valentía de decir sí. Amén. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal!